La mala calidad del servicio de energía y el alto voltaje que se ha registrado en los últimos meses en el departamento provocó un nuevo incendio en una vivienda al norte de la ciudad. Un alto voltaje, alguna cosa, pero provocó el corto. Nosotros no nos encontramos en la casa, estábamos haciendo una diligencia y cuando me avisaron fue que yo vine y encontré esto incendiado aquí. Eso fue por alrededor de las nueve y media de la mañana que estuvieron ellos de la Electricaribe revisando unos contadores aquí y quién sabe qué provocarían ellos ahí. Gran parte de los enseres quedaron incinerados. Con más de 6 millones de pesos en pérdidas, los arrendatarios piden que el propietario les responda. Porque él es el dueño de la casa y tiene que responder. Inclusive nosotros estamos haciendo esto y volver a pintar otra vez esto de nuevo para decir si seguimos viviendo o no, porque nos está pidiendo hasta la casa, el apartamento nos está pidiendo el apartamento. Ornela Nieto en las noticias, un compromiso con la verdad.